De la mano de JNB Producciones, desde Bosque para vos, el Negrito Music Show Me parece que no pasa nada, y no pasa nada, y no pasa nada Ay me parece que no pasa nada, y no pasa nada, y no pasa nada Me parece que no pasa nada, y no pasa nada, y no pasa nada Ay me parece que no pasa nada, y no pasa nada, y no pasa nada Si te quedas quieto se te oxida el esqueleto Si te quedas quieto se te oxida el esqueleto Move un piecito que no pasa nada, baila conmigo que no pasa nada Move un piecito que no pasa nada, canta conmigo que no pasa nada Move un piecito que no pasa nada, baila conmigo que no pasará Move un piecito que no pasa nada, canta conmigo que no pasará Para ser feliz hay que bailar echando las penas Para ser feliz hay que bailar echando las penas Move un piecito que no pasa nada, baila conmigo que no pasará Move un piecito que no pasa nada, canta conmigo que no pasará Move un piecito que no pasa nada, baila conmigo que no pasará Move un piecito que no pasa nada, canta conmigo que no pasará Me parece que no pasa nada, ay no pasa nada, ay no pasa nada Ay me parece que no pasa nada, y no pasa nada, y no pasa nada Move un piecito que no pasa nada, bailar conmigo que no pasa nada Move un piecito que no pasa nada, cantar conmigo que no pasa nada Move un piecito que no pasa nada, bailar conmigo que no pasa nada Move un piecito que no pasa nada, cantar conmigo que no pasa nada